Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, no puedo por menos que elogiar el tono de su intervención de hoy. Ha sido un tono sobrio e incluso diría que un tono simpático. Eso no está mal a la vista de la crispación que hay a veces en sede parlamentaria. El problema es que a usted no le pagan por ser simpático, señor Rajoy, y hay un enorme contraste entre su tono y la realidad. El buen tono está bien, pero aunque los papeles aguanten todo, aunque el tono aguante todo, la realidad que millones de ciudadanos ven todos los días en sus televisores es que hay refugiados sirios a los que se está tratando como ganado. Y eso lo están viendo todos los ciudadanos y es una vergüenza a pesar del buen tono. La realidad es que hemos visto a policías turcos disparar sobre refugiados sirios. Y no hay que remontarse a la batalla de Lepanto, hay que simplemente constatar la realidad. La realidad, a pesar del buen tono, señor Mariano Rajoy, es que en España solo hay 18 refugiados. Cuando algunos de los ayuntamientos del cambio no se han cansado de repetirle que cuentan con las infraestructuras y con la voluntad necesaria para que nuestro país pueda efectivamente acoger a los refugiados. Señor Mariano Rajoy, usted ha hablado de Europa y de sus éxitos, ha hablado de la renta per cápita y del estado del bienestar. Claro, el problema es que precisamente eso es lo que están ustedes destruyendo. Las políticas y las políticas de sus amigos europeos a lo que contribuyen es a que aumente la desigualdad en Europa y a que los recortes sociales hagan que precisamente esos derechos sociales, que son el patrimonio de la identidad de Europa, se conviertan o bien en papel mojado o incluso peor, en un recuerdo del pasado. Por eso en Europa está ocurriendo lo que ocurre. Por eso, señor Mariano Rajoy, esta Cámara de Diputados no se parece a la Cámara de Diputados que se eligió hace cuatro años, precisamente porque ustedes son responsables de destruir buena parte de los fundamentos de Europa. Creo que no es citar a ningún radical decir que Caritas ha señalado que el acuerdo de la Unión Europea con Turquía es el escandaloso colofón del acuerdo de los mercaderes. Su tono ha contrastado con el de su portavoz, Rafa Hernando parecía más bien Juan de Austria, desde esta tribuna comandando las naves españolas en la batalla de Lepanto contra el turco. Ha comenzado su intervención mezclando la cuestión de los refugiados con la lucha contra el terrorismo yihadista y aprovechando para decirnos que nosotros entremos en ese pacto. Permítame que le recuerde que ayer su portavoz en la Comisión de Interior elogió la lealtad institucional y la rigurosidad jurídica de Podemos tratando las cuestiones de interior. La lealtad institucional para luchar contra el terrorismo la van a tener ustedes siempre. ¿Para recortar libertades y para bombardear países que después producen refugiados? Para eso no, señor Rajoy y señor Hernando. Lecciones sobre derechos humanos, si no es que las demos nosotros, las da Amnistía Internacional, que dijo que la ley Mordaza vulnera los derechos humanos en España. Por eso, señor Sánchez, conviene llegar a acuerdos que sirvan para derogar de verdad la ley Mordaza que viola los derechos humanos. Fue la OSCE la que dijo que las agresiones de los policías mandados por su ministro del Interior afectaban a los derechos humanos y fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha condenado hasta cuatro veces a España. Habrá algunas cosas, señor presidente, en funciones que podamos hacer mejor. La intervención del señor Rivera ha coincidido en muchos aspectos con la suya. Usted ha puesto el buen tono y el señor Rivera ha hecho un ejercicio de cuñadismo ideológico. El cuñadismo lo mismo sirve para vender preferentes que para intervenir en una tribuna. Muletillas, lugares comunes, perogrullos y tópicos rancios. En esta ocasión, el señor Rivera nos ha explicado que estudió en Barcelona y en Helsinki y que eso le sirvió para distinguir entre política migratoria y política de asilo. Claro, y así se justifica que su formación política no quiera dar la tarjeta sanitaria a los sinpapeles. De lo que discutimos hoy aquí, señor cuñado Rivera, es de derechos humanos. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Y los derechos humanos, señor Rivera, no distinguen de quien huye de la pobreza y de quien huye de la guerra. El cuñadismo dicta que la extrema derecha está mal. ¿Quién se presentó a unas elecciones europeas con un partido de extrema derecha llamado Libertas? Usted, señor Rivera. El cuñadismo dicta, y voy terminando, que hay que proteger al que huye de la guerra. Usted, señor Rivera, fue el que con más entusiasmo defendió que la OTAN se pusiera a bombardear Siria tras los atentados en París. Entonces, no diga usted que hay que proteger a los que huyen de la guerra cuando precisamente su irresponsabilidad en política posterior, alineándose con el señor Aznar, el del trío de las Azores, son esas políticas las que han provocado que mucha gente tenga que huir de la guerra. No todo se soluciona con cuñadismo, señor Rivera. Señorías, los papeles lo aguantan absolutamente todo. Señorías, todos somos capaces de llenarnos de bellas palabras, pero hay un enorme contraste entre los papeles y las palabras y los hechos. Por eso, señor Sánchez, nosotros le tendremos la mano para hacer un Gobierno progresista que no se base ni en cuñadismos, ni en buenas palabras, ni en papeles, sino en hechos y en garantías.